La Biblia en el libro de Mateo El he puesto como título El he puesto una pregunta como título Y la pregunta es esta ¿Está o no el Señor aquí con nosotros? Escuche esa pregunta una vez más ¿Está o no el Señor aquí con nosotros? Ese es el título de mi predica esta mañana Ahora le quiero hacer una pregunta de reflexión ¿Cuántos de los que estamos acá o conectados ¿Alguna vez nos hemos atrevido Hacerle preguntas a Dios? ¿Amen? ¿Cuántos saben que se vale preguntar? ¿Cuántos de ustedes saben que es ok Ahora el título de la enseñanza Especialmente en los días que nos ha tocado vivir Cabe la posibilidad que muchas personas Hombres y mujeres Se hayan hecho esa pregunta ¿Está el Señor conmigo sí o no? ¿Está el Señor conmigo sí o no? ¿El Señor está con nosotros sí o no? ¿Está el Señor conmigo sí o no? Porque pareciera ser que ni bien salimos de una Ya hay otra que nos está esperando Ahora yo recibí algo del Señor esta mañana Y por favor escuche esto Carolyn listen to this one please Carol escucha este por favor Escuche Una cosa Es tener una pregunta Y otra cosa Es cuestionar El carácter de alguien Lo voy a decir una vez más Una cosa es tener una pregunta Y otra cosa es Es cuestionar El carácter de alguien The character of someone Ahora la Biblia nos da una advertencia Acerca de la importancia De no tentar a Dios Por favor diga conmigo tentación Ahora como dije Uno puede tener preguntas De hecho Se vale hacer preguntas Preguntando es como se aprende Pero cuando ya se Pretende cruzar la línea Para poner en cuestión El carácter de una persona Ahí ya empezamos a pecar Y no se diga Cuando queremos cuestionar El carácter de Dios Y por ahí le quiero hablar Esta mañana Y quiero darle un primer ejemplo En Mateo capítulo 11 Empezando desde el versículo 1 Habla cerca de Juan el Bautista Ahora si usted ha leído Los evangelios Usted va a recordar Que la Biblia habla Cerca de Juan el Bautista Él fue el que le preparó El camino a Jesús Y ante una multitud Separa a Juan el Bautista Y dice esto He ahí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo De quien estaba hablando De Jesús Esa fue su introducción Ahora el tiempo va pasando Y en este versículo O pasajes Encontramos que ahora Juan Está en la cárcel Estando en la cárcel Él empieza a escuchar A través de todo lo que Jesús está haciendo Ahora algo pasó A los pensamientos de Juan Y tome esto como una alerta por favor Porque hoy en día Nos están pidiendo No salgan de la casa No se reúnan Nos están encerrando Especialmente a aquellas personas Como en el caso mío Que hace dos semanitas atrás Literalmente Estaba encerrado En un cuarto Y algo sucede Con los pensamientos Cuando uno está encerrado Y es la razón Por la cual En estas circunstancias You need to guard Your attitude Usted necesita Guardar su actitud Por favor mira El que está a la par suya Dígale Protege tu actitud Porque nuestra actitud O hace algo Más especial O arruina Un tiempo especial Le voy a dar un ejemplo Acabamos de celebrar El día de acción De gracias Comió pavo Comió tamal Ok Ahora note En estos días Regularmente Se acostumbra Que las familias Se reúnan Amigos se reúnan Y disfruten De una rica cena ¿Cierto? Ok Le voy a confesar algo Pero por favor No le cuente a nadie Todos los que están en línea No sean chismosos Por favor Ok Estoy confiando En su confidencialidad Hace algunos años atrás Mi esposa Creo que mi hija También Si ya estaba Ya tenía la edad Cocinaron una rica cena De acción de gracias Prepararon el pavo Hicieron la ensalada Lo que va de adentro Adornaron la mesa Todo se miraba muy bonito Nos sentamos Oramos Dimos gracias Todo iba bien Hasta que Empiezan a repartir Los platos Cortan el pavo Y dicen Aquí están los carrots Aquí está la zanahoria Aquí está el stuffing Y luego yo hago la pregunta ¿Dónde está el arroz? ¿Dónde está el arroz? Mi esposa me quiso sorprender Ese día no hizo arroz Y los que me conocen Saben que yo le pongo arroz A todo Hasta cereal le pongo arroz Y yo pregunté ¿Dónde está el arroz? Y mi esposa me dice Yo pensé que estaba Bromeando Francisco Pensé que lo tenía escondido Y que cree Que dicho sea de paso El arroz Que los flores hacen Mire Riquísimo He comido arroz Toda la semana Ahora mire Cuando no hubo arroz Mi actitud cambió Para serle muy honesto Me puse De malas El tiempo hermoso Lo eché a perder Me puse Como trofeo Trompudo y feo No solo tengo labios De mis papás Y los que nos han visto enojados Saben que nuestros labios Hasta tiemblan Mire Si usted alguna vez Mira que mi labio Empieza a temblar Salga corriendo No se quede Por favor Comí algo rápido Me fui a sentar al sofá Prendí la televisión Y se sintió la tensión La mala actitud La mala actitud Arruina un tiempo especial Y no se diga Cuando nuestros pensamientos Empiezan Escuche Empiezan a traicionarnos La Biblia dice Que Juan el Bautista En la cárcel Empezó A meditar Al punto Que manda llamar A los discípulos Y en el versículo Número 3 Los envía Con esta pregunta Mire la pregunta Que Juan el Bautista Hizo ¿Eres tú el Mesías A quien hemos esperado O debemos seguir Buscando a otro ¿O debemos seguir Buscando a otro? Quiero que usted Quiero que usted Medite en esa pregunta Por un momento Capítulos antes Él había declarado Él es el Cordero Él es el Salvador Él es el Cristo Y ahora Está preguntando ¿Eres tú? ¿O esperamos Alguien más? La pregunta De este día es ¿Está el Señor Con nosotros? ¿Sí o no? Sí o no Jueces 636 En adelante Le quiero dar El segundo ejemplo ¿Cuántos recuerdan A Gedeón En la Biblia? ¿Se recuerda? ¿La condición Del pueblo? La Biblia dice Que iban sido Ganados Por los enemigos Estaban en una Situación pésima Dios llama A Gedeón Y le dice Tú vas a librar Al pueblo Gedeón Le dice ¿Y cómo? Y el Señor Le da el plan Ahora Antes de entrar A la batalla Viene Gedeón Y le hace Esta pregunta Al Señor Si de veras Vas a usarme Para rescatar A Israel Como prometiste ¿Qué hace Gedeón? Le pido Una señal Al Señor Ahora Necesito Que usted Piense esto Conmigo Porque algunos De nosotros Hemos arriesgado Nuestra relación Con Dios Escuche Pidiéndole Señal Tras señal Tras señal Y algunos Han dicho Pues si Gedeón Lo hizo Yo también Lo puedo hacer Yo quiero que usted Sepa el día de hoy De que así No es como Dios obra ¿Cómo fue De que Dios Le respondió La señal A Gedeón Fue una excepción Pero ¿Qué es lo que Dios quiere De nosotros? Que si Él nos dijo Algo Le tenemos Que creer Y no podemos Estar preguntando Por una señal Después de que Él ya nos habló Y es la razón Por la cual Muchos Se sienten Defraudados Por Dios Por ejemplo Hablo a mis Solteros Una vez más ¿Cuánta gente Soltera Desespera No, no, no Desespera Deciosos De casarse No, no Desesperados Anxious To get married That's right Dicen Señor Si hoy Ella llega Vestida De azul Esa es la mujer Para mí Y ese día Viene usando Un vestido Amarillo Y algunos Se desaniman Pero ¿Qué tal Si Si es Y tú Lo has Y tú Has Puesto Tu confianza En una Señal Podríamos Decirlo En una Señal Pasajera Si No le podemos Estar Preguntando Al Señor Si Él Lo dijo Debemos De confiar Y debemos De esperar Y debemos De esperar Amen Por favor Mira al que Está a la par Suya Dígale Espera Y confía Tell them Trust And wait Porque si Él lo dijo Él lo va a hacer Le podemos Dar un aplauso A la palabra Del Señor Ahora Déjeme darle Un tercer ejemplo Génesis 17 17 El Señor Le dice Al Padre De la Fe How many Of you Remember The Father Of the Faith What was His name Abraham Mira el Título Padre De la Fe Significa Que le Creo A Dios Pero el Padre De la Fe Se atreve Voy a hacer Esta Pregunta ¿Cómo Podría Yo Ser Padre A la Edad De Cien Años Número Dos Y ¿Cómo Podrá Sara Tener Un Bebé A Los Noventa Noventa When She Is Ninety Years Old So Here We Have Abraham Haciendo Haciéndole Preguntas Me Has Dicho Que Voy A Ser Padre De Multitudes You You Have Said That I Going To Be A Father To Multitudes But How Is This Going To Happen Pero Cómo Va Funcionar Esto Yo Voy A Tener 100 Años Mi Esposa Va A Tener 90 Cómo Va A Suceder Esto Diga Conmigo Milagros De Dios Miracles Of God Así Que Ya Le Di Tres Ejemplos Diferentes Un Juan El Bautista Un Gideon Y Un Abraham Los Cuales Hacen Hacen Sus Preguntas Pero Quiero Que Ponga Atención En Esta Parte Porque En Hacer Preguntas Como Dije Al Principio Se Vale Preguntar Pero No Podemos Cuestionar El Carácter De Dios La Character Of Dios Porque Digo Eso Because La Biblia Dice De 6 16 No Pondrás A Prueba Al Señor Tu Dios Como Cuando Te Quejaste Contra Él La Biblia Dice That We Should Not Tempt God Tentar a Dios Entonces la pregunta ahora es ¿Qué significa tentar a Dios? Ah, qué bueno que me preguntó Es una tarde de preguntas hoy ¿Qué significa tentar a Dios? Hay dos maneras de hacerlo La primera Es solo para los hijos de Dios ¿Habrá algún hijo de Dios entre nosotros? ¿Habrá alguna hija de Dios entre nosotros? ¿Habrá algún hijo o hija conectada? Por favor escriba ahí Yo soy hija Yo soy hijo Ahora para los hijos de Dios El tentar a Dios Es Poner en duda Su amor Su misericordia Y su protección Sobre sus hijos I'm going to say that one more time Lo voy a decir una vez más Tentar a Dios Para los hijos de Dios Es dudar De su protección De su amor Y de su misericordia Y de su misericordia Y de su misericordia ¿Sí? Cuando nosotros estamos tentando a Dios Significa Que no le creemos Y es ahí Donde pecamos contra Él Porque estamos Cuestionando su carácter Como padre Como padre La mayoría aquí somos padres O madres Tenemos hijos Ellos conocen tu carácter They know your character Can you imagine Your children Empezar a dudar De tu palabra Your children Starting to doubt Your word ¿Cómo nos sentimos Como padres? How would we feel As a parent Imagínese Cómo se siente Dios Imagine how God feels Si Dios dice If God says Yo voy a proveer I am going to provide Y nuestra actitud es And our attitude is I will open the door Yo voy a abrir la puerta I will heal you Yo te voy a sanar Yo te voy a prosperar Esa primera parte Se aplica a los hijos La segunda parte Se aplica en general Tentar a Dios Es querer que Él haga algo Fuera del carácter de Dios ¿Lo escuchó? Lo voy a decir otra vez Querer provocar a Dios A que haga algo Que va en contra De su carácter Por eso la Biblia dice De que no debemos Tentar a Dios Ahora por favor Vaya conmigo A Primera de Corintios Porque esto Nos va a dar Otra introducción A otra historia Que le quiero compartir Pero le quiero leer Esta palabra De advertencia La misma Biblia nos dice Primera de Corintios 1 Corintios 10 9 Tampoco deberíamos Poner a prueba A Cristo Como hicieron Algunos de ellos Y luego murieron Mordidos por las serpientes Y no debemos Murmurar Como algunos lo hicieron Y luego el ángel De la muerte Los destruyó Ahora mire lo que El verso número 11 Dice Esas cosas Le sucedieron A ellos Como ejemplo Para nosotros Se pusieron Por escrito Para que nos sirvieran De advertencia A los que vivimos En el fin De los tiempos Y luego el 12 Dice esto Si ustedes Piensan Que están Firmes Tengan cuidado De no caer Be careful Not to fall What is Paul Warning us About here ¿Qué es lo que Pablo nos Está diciendo Aquí La actitud Que el pueblo De Israel Tuvo en el desierto En el desierto Ellos tentaron A Dios En el desierto Ellos dudaron De Dios Y luego la Biblia Dice Que le sucedieron Para que nosotros Aprendiéramos De su mal ejemplo Eso me recuerda De algo que aprendí Muchos años atrás Usted me ha escuchado Decirlo muchas veces Y se lo voy a repetir Otra vez La persona inteligente Aprende de sus Propios errores Pero la persona Sabia Aprende de los Errores De los demás Lo voy a repetir Otra vez La persona Inteligente Aprende de sus Propios errores ¿Cuántos aquí Hemos cometido Errores? Aquí casi no Cometieron errores Acá Más o menos Honestos Aquí todos Todos hemos Cometido errores Somos inteligentes Si no Los repetimos Pero es de sabios Ver el error De los demás Y no cometerlos Y eso es lo que La Biblia Nos está dando La oportunidad Aquí Y eso es lo que La Biblia Nos está dando La oportunidad De ver Lo que hizo El pueblo De Israel Y no cometer El mismo error Bueno entonces Vale la pena Ir a un capítulo Del Antiguo Testamento Y ver Que fue Lo que Esta linda Gente hizo Así que vaya conmigo Al libro de Éxodo Después de mi corto Saludo Entro a mi Predica I'm going to come Into my Preaching Amen Don't worry I'm not going to Keep you long Pero si me quiero Concentrar el resto Del tiempo Pero I do want To focus The rest Of this Time In this Story Porque Pablo Dice Aprendamos De ellos Let's learn From them Así que vamos A ver Algunas cosas Aquí Capítulo 17 Versículo 1 Y estoy leyendo De la nueva Versión viviente Exactamente Empieza Diciendo Este pasaje Por orden Del Señor Por orden Del Señor Toda la comunidad De Israel Partió Del desierto De Sin Y anduvo De un lugar A otro Míreme Acá arriba Por favor ¿Quién Dio La orden Acerca De 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 la dirección Del pueblo Who gave The order We just read it Lo acabamos De leer Dios God Por orden De Dios Le decía Moisés Ahora da vuelta A la derecha Now turn right Ahora ve a la izquierda Now go left Ahora ve derecho Ahora para ¿Quién los dirigía? ¿Quién los dirigía? Dios ¿Quién nos dirige A nosotros hoy? Who leads us today Or I should say it this way O mejor debo decirlo De esta manera ¿Quién nos debería De estar dirigiendo? Who should be guiding us El Espíritu El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Porque la Biblia dice Que los que son guiados Por el Espíritu Estos son hijos de Dios Entonces Dios Está guiando al pueblo Ahora escucha esto Manuel Porque hoy le quiero ayudar Por la palabra Alinear nuestros pensamientos Uno de los pensamientos Que la gente tiene Es de que Si Dios me va a guiar Todo me va a ir bien Si Dios me va a guiar Yo no voy a tener Ningún desafío Si Dios me va a guiar Yo no voy a sufrir Ni un dolor ¿Y qué sucede? Guiados por Dios Empezamos a experimentar Desafío Dolor Lágrimas Somos tentados A tentar a Dios En dudar Que Él nos está protegiendo Que Él nos está protegiendo Si me está escuchando Are you hearing me today? I hope you're getting this Espero que usted Esté agarrando esto Quiero recordarle Que Jesús Dirigido por el Espíritu Santo Fue llevado al desierto Para ser tentado Por Satanás So that he could be tempted By Satan ¿Quién dirigió a Jesús? Who led Jesus El mismo Espíritu Santo Que te quiere dirigir a ti The same Spirit of God That wants to lead you The same Holy Spirit That wants to lead you El mismo Espíritu Santo Que te quiere guiar a ti Fue el mismo Que dirigió a Jesús It's the same Spirit That led Jesus Ahora no Te dice que Por orden de Dios Now by a command of God Iban para allá They would go this way Iban para acá They would go that way Llegaron a un lugar They would come to a place Que se llamó That was named Dice Acamparon en Refidim It says that they camped at Refidim Pero allí no había agua Para que el pueblo bebiera But there was no water there For the people to drink Por favor diga conmigo Refidim Please say with me Refidim 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 Significa Means Lugar espacioso Diga conmigo Lugares abundantes Diga conmigo Lugares prósperos Say with me Prosporous places ¿Cuántos creen Que actualmente Ustedes Y yo Estamos en un lugar Espacioso De bendición De prosperidad Do you believe it? ¿Usted lo cree? Do you believe it? Los de Centroamérica lo creen Los de Sudamérica lo creen En Sudamérica Do you believe it? ¿Ahora por qué es esto importante? Recuerda el título De esta prédica ¿Está el Señor con nosotros? ¿Sí o no? El pueblo Llegó a un lugar De abundancia De espacios Pero 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 Como suele A suceder Con muchos De nosotros As it seems To happen With many of us Two things happen Dos cosas pasaron We forget Se nos olvida And we ignore Y ignoramos Se lo voy a decir otra vez Dos cosas Se nos olvidan E ignoramos ¿A qué se refiere Pastor? Otra buena pregunta Porque es una tarde de preguntas El pueblo de Israel Si usted vino el domingo pasado Va a recordar Que Acababan De experimentar Uno de los milagros Más grandes Registrados En la Biblia Llegaron a aguas Que estaban amargas Y milagrosamente Cuando Moisés Corta el árbol Y el árbol Toca el agua Hay una transformación Y el agua amarga Se tornó En agua dulce En sweet water ¿Cuántos fueron libres De la amargura La semana pasada? You online Usted Niña Espero que sí Ahora note Se les olvidó Ese milagro Llegan a este lugar En lugar de decir Si Dios nos trajo acá Tal vez no hay agua ahorita Pero Dios es poderoso Para abrir los cielos Dios es poderoso Para sacar agua De esa piedra Porque si lo hizo antes Lo puede hacer aquí He can do it here Amen Come on Give him a round of applause Dale palmas esta tarde Si te sanó antes Te puedes sanar ahora Si proveyó antes Va a proveer ahora Si restauró antes Va a restaurar ahora Si te liberó antes Te va a liberar ahora Él es el mismo De ayer De hoy Y por siempre Y por siempre Oh si yo fuera usted Oh if I was you Estuviera de pie Dándole gloria a Dios I would be standing Giving them praise But the people Pero la gente Decided to take A stinky attitude Ellos decidieron Tomar una actitud Fea No stinky attitude Una actitud apestosa Prefirieron Enfocarse En lo que no había On what they didn't have I see you And you are Blessed Yo te veo Y tú estás Bendecido Te logro ver Por esta cámara Y sé que estás Re que te bendecido I can see you Through this camera And I can see That you are so blessed Mire donde durmió anoche Mire cuánto comió anoche Mire cuánto comió anoche Mire a sus hijos Look at your children Abra sus closets Open their closets Abra su garage Open the garage Hoy de ustedes Algunos llegaron tarde Some of you came late today ¿Sabe por qué? You know why? Because you couldn't decide What to wear Porque no pudiste decidir Lo que te ibas a poner Algunos prefieren Quedarse en línea Some decided to stay online Hoy no sé qué carro Llevarme I don't know Which car to drive today Mejor me quedo You know what I'm just going to stay home Pero you know what ¿Pero sabe qué? Nos enfocamos We focus En los zapatos Que no tenemos On the shoes That we don't have Nos enfocamos En el arroz Que no había In the rise That wasn't there Nos enfocamos En lo que no hay On what's not there En lugar De darle Gracias a Dios Of giving God Thanks Por todo lo que tenemos For everything That we do have ¿Le puede dar Un aplauso de gratitud? Can you give them A round of applause Of gratitude Okay So we cannot We cannot forget Así que no podemos Olvidar Y no nos podemos Y no podemos Ignorar And we cannot ignore Hacemos pacto Esta tarde Can we make a covenant Today Señor no me olvidaré De lo que has hecho Lord I will not forget What you have done Y no ignoraré And I will not ignore Lo mucho que nos has dado The much that you have given us Sigamos la historia Let's continue with the story Versículo 2 Versículo 2 Así que el pueblo So once more The people Volvió a quejarse Contra Moisés Complained against Moses Danos agua para beber Give us water to drink Reclamaron They demanded Jejeje Moisés se cansó Un poquito And then Moses Got a little bit tired No no Se cansó mucho mejor No he got really tired ¿Sabe que les dice? Do you know what he says? Esta versión lo dice así This version says it like this Shut up Cállense Cállense la boca Les dijo Moisés He said Shut up El pueblo The people Mire, mire El pueblo le dice El pueblo reclamaron The people complained Hoy hay una Hoy hay un malentendido There is a misunderstanding These days Y se ha creído Que cuando Cuando ministros Como yo Decimos estas palabras We say these words Reclamamos We complain Declaramos We declare Proclamamos We proclaim Algunos han pensado Que se lo estamos diciendo A Dios That we're saying it to God Eso no es así It is not this way Porque a Dios No se le reclama A Dios No se le truenan Los dedos Ahora hazmelo Hazmelo Hazme No 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 Se le está Ordenando A la circunstancia A la enfermedad A la situación Por la palabra De Dios En si es como que Como que Dios Por medio De nosotros Como sucedía Con Jesús Jesús Le ordenaba La tormenta Le ordenaba La enfermedad Cálmate Sal fuera Y le obedecían Esa es la autoridad Pero en este caso El pueblo Nos están dando El mal ejemplo De reclamarle A Moisés Danos agua Moisés Dijo Shut your mouth Cállense Y luego dice ¿Por qué se quejan Contra mí? Y luego hace esta pregunta ¿Por qué ponen A prueba Al Señor? ¿Por qué Ponen A prueba Al Señor? ¿Por qué Están Tempting A Dios? ¿Por qué Están Dudando De lo que Él Tiene El poder Para hacer Por usted? Deja Deja Tempting God Deja Deja Tentar A Dios Y empecemos A confiar En Dios Dicen amén Los que confían En el Señor Dicen amén Los que están Esperando En el Señor Si usted está Conectado En línea Si usted está Confiando Y esperando En Dios Escríbalo Ahí por favor Ahora Vamos al versículo 3 Ahora vamos al versículo Número 3 Pero ellos Pero ellos Atormentados Por la sed Note esto Siguieron Discutiendo Con Moisés Día conmigo Discusión Y luego Hacen esta pregunta ¿Por qué Nos ha sacado ¿Por qué Nos sacaste De Egipto? ¿Por qué Nos sacaste De Egipto? ¿Quieres Matarnos De sed A nosotros A nuestros Hijos Y a nuestros Animales Y a nuestros Livestock? Mire que Pregunta Le están Haciendo A Moisés ¿Por qué Nos sacaste De Egipto? ¿Se recuerda La semana La semana pasada Los juegos Que nuestra mente Los juegos Que nuestra mente Juega Con nosotros Es cosa Seria Estar Encerrado Mis amados Es cosa Seria Caer Esclavo De las Circunstancias Los 10 días Que yo Estuve Encerrado Los 10 días Que yo Estuve Encerrado Yo tenía Pruebas En la mente Y todas las Mañanas Yo tenía Que decidir ¿Cuál va a ser Mi actitud Recuerde Esto Lo que Le he Enseñado En el Pasado También No Podemos Prevenir Que Los Pájaros Huelen Sobre Nuestra Cabeza Pero Si Podemos Prevenir Que Hagan Nido ¿Entendió Eso? Eso es Para Alguien En línea O tal Vez Para Alguien Acá Sentado Los Pájaros Pueden Volar Pero Una Cosa Es Dejar Que Hagan Nido ¿Sabe Que Hice Yo Durante Los 10 Días Me Levantaba Sabía Yo Que No Podía Salir Del Cuarto Pero De Todos Modos Me Levantaba Daba Gracias A Dios Y Me Metí A Bañar Solo Para Volverme A Poner Mis Pijamas Porque Yo No Iba Dejar Que El Encerramiento Jugara Con Mi Mente Me Llevara Tentar Contra Dios Yo Sabía Y Me Inyecté De Fe Que Aunque Yo Estaba Encerrado Dios Nunca Me Dejó Tú Que Estás Encerrado Recuerda Estas Palabras Yo Nunca Te Dejaré Yo Nunca Te Abandonaré Ahí Donde Estás Allí Está El Espíritu De Dios Contigo Él Está Con Nosotros Ahora Mire Lo Moisés Le Clama Al Señor Y Le Hace Otra Pregunta No Le Digo Pues Es Una Tarde De Preguntas La Pregunta Ahora Es ¿Qué Hago Con Este Pueblo Están A Punto De Apedrear Apedrear Me Están Enojados Están Frustrados ¿Qué Hago Con Este Pueblo Señor Versículo Cinco El Señor Le Da Cuatro Instrucciones Diga Conmigo Instrucciones Hoy El Señor Nos Está Dando Instrucciones Para No Tentar A Dios Y Que Nuestra Actitud Este Alineada Con La Voluntad Y La Palabra De Dios Así Que Dios Le Dice A Moisés Mira Lo Primero Que Hace Y Eso Es Una Palabra Específica Para Ciertas Personas Lo Primero Que Dios Hace Papá Él Le Dice A Moisés Sal Dentro Del Pueblo Sal De Donde Está El Pueblo Ponte Al Frente Tú Eres Jefe Usted Es Un Emprendedor Como Líderes Una De Las Cosas Una De Las Cosas A Las Cuáles Fuimos Llamados Es Para Estar Al Frente Del Pueblo Al Frente De Los Negocios Al Frente De Los Proyectos Al Frente De La Familia Si Pasamos Mucho Tiempo Dentro Del Pueblo Especialmente Un Pueblo Que Se Está Quejando Que Están Tentando A Dios Corremos Corremos El Riesgo Que Empecemos A Hablar Como Ellos A Sentir Como Ellos Y Si Empezamos A Sentir Lo Mismo Hablar Lo Mismo Perdemos Nuestra Influencia Then We've Lost Our Influence Did You Get That Carolyn Dios Le Dice A Moisés Ponte Al Frente Toma La Posición Que Yo Te Di Estás Moisés Moses Te Del Pueblo Porque Has Pasado Mucho Tiempo Escuchando Sus Quejas No Escuche Sus Quejas Escúchame A Mi Si Hay Un Pastor Mirándome Un Empresario Un Líder Esa 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 Respuesta A Lo Que Estás Viviendo Hoy El Señor Te Dice Vuelva Vuelve A Tomar Tu Posición Sabe Por Que Sé Esto Porque La Segunda Instrucción Es Toma La Vara Léalo Léalo Dice Toma Tu Vara La Que Usaste Para Golpear Las Aguas De Nilo Que Es Lo Que Esa Barra Representa Yo Lo Voy A Decir Y Usted Lo Va A Repetir Lo Va A Gritar Y Si Usted Lo Va Escribir Do It With Capital Letters Diga Conmigo Autoridad Authority No Dije Que Lo I Va A Gritar Autoridad Authority Take Toma Back Your Authority Toma De Regreso Tu Autoridad Y Dios Todavía Se Lo Recuerda La Misma Vara Con La Que Abris Es El Mar Tómalo Una Vez Tómalo Una Vez Esposo Cabeza De Hogar Toma Tu Autoridad Como Cabeza De Regreso Una Cosa Acerca De La Autoridad Nadie Te La Puede Quitar Se De De Rendir It Should Be Surrendered Do You Get That Carolyn Authority Cannot Be Taken Away It Necesita Rendir Dios Dios Dice A Moisés God Says To Moses Take It Back Take It Back Tómalo Una De Las Experiencias Que Mi Esposa Y Yo Hemos Pasado En El Ministerio Una Vez Una Vez Logro Penetrar La Segunda Vez Lo Identificamos Antes De Tiempo Y No Pudo Tomar Su Efecto Total Y Le Estoy Hablando Acerca De Acerca Del Espíritu De Menosprecio Sentimos Sentimos Bien Gacho El Menosprecio De Ciertas Familias Y Cuando Tuvo Su Efecto Así Nos Y Penetró Algunos De Ustedes Tal vez Ni Lo Notaron Porque Dios Es Bueno Y La Unción Nos Protege Pero En Ese Periodo Habían Tiempos Que Yo Me Paraba En El Púlpito Dudando De Mi Liderazgo Por Comentario De Ciertas Familias Pero Gracias Damos A Dios Que Así Como Dios Lo Hizo Con Moisés Sal Dentro Del Pueblo Ponte Al Frente Toma Tu Vara Otra Vez Número Tres Dios Le Diz Moisés Llama Ancianos Que Vayan Contigo Necesito Testigos Del Respaldo Que Tú Tienes Que Yo Te He Dado Luego Dice El Versículo Seis Yo Me Pararé Frente A Ti Sobre La Roca Golpea Golpea Roca Y Saldrá Agua A Chorros Entonces El Pueblo Podrá Beber Así Que Moisés Golpeó La Roca Como Se Le Indicó Y El Agua Brotó A Chorros Brotó A Chorros A La Vista De Los Ancianos As The Elders Looked On Oh My Goodness Can You Imagine How Much Water Needed To Flow Out Of That Rock Para Darle De Beber A Más De Un Millón De Personas Y A Sus Animales And Their Animals Just Think About That Y Viene Dios And God Comes Y Hace Un Milagro Más And He Does Another Miracle Okay Now Here's The Thing Look At What Verse Number Seven Says Please Stop Scrolling Stop Answering Those Notifications Because What I'm About To Share Is A Word For Many Of You Now Listen To This Verse Number Seven Says That They Name That Place Two Words One Masa Que Significa Which Means Prueba Test And Number Two Meribah Which Significa Discusión Which Means Arguing Because The People Of Israel Discutio Con Moisés Argued With Moses And And Tested The Lord Now Look At Me Up Here Now Read The Bible And In Many Occasions Places Where People Come And The Attitude That They In Those Places Queda Marcado It Is Marked Queda Registrado It Is Registered Queda Identificado Con Un Nombre It Stays Identified By Name Mire Más De Tres Mil Quinientos Años More Than Three Three Hundred Years En Una Pequeña Ciudad Llamada Vancouver In A Small City Called Vancouver Aquí En Los Estados Unidos Estamos Recordando La Mala Actitud Del Pueblo Donde Discutieron Y Tentaron A Dios Ok 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 So Here's The Question Ibis Ibis Bombis Gusto En Verde Todavía Te Llaman Bombis O Todavía Ok Escuchen Aquí Viene La Aplicación Del Millón 2020 Ya Quedó En La Historia Que Va A Decir La Historia De 2020 El Año De Coronavirus El Año De Tensión Racial El Año Detención Política The Year El Año De La Presión Financiera Por Muchos Así Va A Quedar En La Historia That's Going to Be The Story But Pero 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 Que va a Decir La Historia Acerca De Nuestra Actitud En Este Año About Our Attitude Of This Year How I Love That What Is 2020 Going to Say About Our Attitude Será Marcado Como El Año Que Muchos Tentaron Al Señor Dejaron De Confiar En El They Stopped Pero Pararon Será El Año Donde Is It Maybe The Year Donde Many Complained Será El Año De La Apostasía Para Muchos O Será El Año Donde Los Hijos De Dios Nos Hemos Parado En Su Palabra Hemos Confiado Hemos Esperado Y Podemos Decir Ebenezer Ebenezer Hasta Aquí El Señor Nos Ha Ayudado Si Esa Es Tu Actitud Dale Tu Mejor Ofrenda Dile Gracias Señor Porque Me Has Guardado Porque Has Proveído Porque No Me Has Dejado You Have Not Left Me Y Nunca Me Dejarás Nor Will You Ever Leave Me Yo Siento La Presencia De Dios Ahora Escuche ¿Por qué Le puse El Titulo Que Le Puse Porque La Biblia Dice Puso A Prueba El Señor Diciendo Está O No El Señor Aquí Con Nos Esa Fue La Pregunta Con La Cual Tentaron Al Señor No 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 Podemos Evitar La Tentación De Tentar A Dios Porque Pueden Haber Circunstancias Pero No Caigamos En La Tentación Creamos Que Aunque Pasemos Por El Fuego No Nos Vamos A Quemar Aunque Pasemos Por Las Aguas No Nos Vamos A Hogar No 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 Drown Está El Señor Con Nosotros Si O No La Respuesta Es Si 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 Oh Thank you Jesus Gracias Jesus Now Ahora I'm going to wrap it up Voy a terminar I'm going to wrap it up Voy a terminar El pueblo se quejó The people complained Murmuró They murmured Y tentó a Dios And they tempted God ¿Cuál es El Antidoto? Así se dice What is the antidote? Antidoto Antidoto ¿Cómo es Sudi? Antidoto Antidoto Oh Con acento Ok Usted sabe lo que le digo Antidote Antidote A ver Dilo en español Antidoto Ahí está Ah Tampoco Tampoco De los dos No hacemos uno Antidoto ¿Cuál es El Antidoto? What is The antidote? Para la queja For Complaining For murmuring El tentar a Dios Of tempting God Are you ready for this? ¿Está listo? Are you ready? ¿Está listo? Ahí le va La gratitud Gratitud La gratitud Gratitud Si usted tiene un corazón No importa lo que esté pasando No importa lo que esté pasando Tu actitud de gratitud Te ayudará Te ayudará a salir adelante Te ayudará a entrar al otro nivel Te ayudará a cruzar ese mar Te ayudará a cruzar ese mar Te ayudará a cruzar ese virus We'll help you cross We'll help you cross that virus I want to read with you This last passage Quiero leer con usted Este último pasaje And I'm done Ya terminé Primera de Tessalonicenses Capítulo 5 1 Thessalonians Empezando con el versículo 12 Dice lo siguiente Amados hermanos Dear brothers Honren a sus líderes En la obra del Señor Mira al que está a la par suya Dígale honremos a nuestros pastores Recuerde que el pueblo Estaban deshonrando a Moisés Dice honren a sus líderes En la obra Ellos trabajan arduamente Entre ustedes Y les dan orientación espiritual Verso 13 Téngales mucho respeto Y de todo corazón Demuéstrenles amor Por la obra que realizan Y vivan en paz Unos con otros And live peacefully With each other Hermanos Brothers Les rogamos Que amonesten A los perezosos We urge you To warn those Who are lazy Alienten a los tímidos Encourage those That are timid Cuiden con ternura A los débiles Take tender care Of those who are weak Sean pacientes Con todos Be patient With everyone Asegúrense Que ninguno Pague mal por mal See that no one Pays back evil For evil Más bien Siempre traten De hacer el bien But always try To do good Entre ustedes To each other Y a todos los demás And to all the people 16 Verso 16 Estén siempre alegres Always be joyful Nunca dejen de orar Never stop praying Y luego el 18 dice And then verse 18 says Sean agradecidos En toda circunstancia Be thankful In all circumstances Let's repeat that One more time Vamos a repetirlo Una vez más Sean agradecidos En toda circunstancia Be thankful In all circumstances Pues esta es La voluntad De Dios Para ustedes Los que pertenecen A Cristo Jesús Que pertenecen A Cristo Jesús